Que con el Jai, que Jai, que Jai Que con el Jai, que Jai, que Jai Tram, 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 tram Ese milita, que la chidita ya estaba parado La gota de gota, caramba, y el pantalón colorado Que ya el salto va a partir de la cobra Que ya vengo, hay quien toco a mi niña Que en las verduguitas no decaí Que ya salto más del barrio Cojote la sillita, por Dios primita Siéntate enfrente Que ya siéntate enfrente Aunque no quieras sumar y anime Mucha verte Algo a usted la sillita, por Dios primita Siéntate enfrente ¡Ale! 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 Ay, que yo me voy a morir Ay, no quiero hacer pensamento Que yo me voy a morir Y a mi, y a mi, y la mitad La pa' tu madre Ay, y la otra mitad Mami, y ay, ay, que te quiero Que tú no lo sabes Que eres la causa de todos, mi madre Que eres la causa de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!